Al final hay comunidades menos pobladas, donde tienen más capacidad de generar plantas solares que puede tener Madrid y siempre tenemos que compartir un poco esa producción energética. Pero tenemos que apostar un poco por el autoconsumo, por la concienciación ciudadana, es decir, reducir ya el consumo todo lo posible y también ser más autosuficientes cada uno de los ciudadanos y en las nuevas construcciones como tenemos en Madrid y Nuevo Norte o todos los proyectos que nos están llegando analizamos lo primero, la capacidad de autoconsumo que tienen para que no tengamos esa dependencia y ya desde el principio utilicen toda la tecnología disponible para ser autosuficientes y a partir de ahí, sobre todo, lo que más nos preocupa es cómo electrificar, es decir, si al final la energía eléctrica es la que se va a poder producir desde fuentes renovables cómo esas industrias se pueden electrificar para no tener dependencia de combustibles fósiles para eso se necesita muchísima inversión en una regulación clara para que las grandes eléctricas puedan hacer las inversiones necesarias de llevar esas líneas y esas potencias eléctricas allí donde se necesitan. Ahí tenemos que pensar que el gobierno es el que tiene que poner un poco esas bases y estar centrado en eso, ¿no? Y nosotros, pues en todo lo que podamos, con la ley, por ejemplo, de economía circular lo que pretendemos es un poco eso, ¿no? Que seamos más eficientes en el uso de los recursos y que podamos introducir incluso los residuos dentro de la cadena de valor para intentar ser más sostenibles con el medio ambiente. ¡Gracias!